Buenas tardes amigos, les comparto las notas musicales de la canción Laguna Vieja de nuestra región llanera en Colombia hay notas musicales escritas en letras minúsculas, por ejemplo esta este sí, esas notas son graves aquí tenemos sí que es grave aquí tenemos por ejemplo notas escritas en mayúscula quiere decir que la nota es aguda bien, este B es agudo este DO que está aquí también es agudo aquí hay más DO agudo, etc. también tenemos por ejemplo notas que tienen varias vocales por ejemplo este SOL tiene dos vocales, por lo tanto pues es un SOL más largo más LAB tiene dos tiempos por decirlo así este tenemos por ejemplo este FA este FA es agudo porque está escrito en mayúsculas y aparte de eso es sostenido entre más letras tenga la nota entre más vocales tenga pues es mayor duración bueno, pues no tiene así notas raras, solo el FA sostenido y las normales no están en real, me parece a mí bien, entonces arrancamos si, do, re, mi, do, mi, do, mi, re si, re, re, si, sol, si, re, la, do, sol, si, la fa, sol, la, mi, 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 fa, fa, mi, do, la mi, 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 do, si, do, re si, do, 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 do Re, fa, fa, mi, do, si, do, mi, mi, re, do, re, sol, do, do, si, do, re, si, 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 do, la, 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 si, sol. Bueno, de nuevo, un poquito más despacio. Si, do, re, mi, do, mi, re, si, re, re, si, sol, si, re, la, do, sol, si, la. Fa, sol, la, mi, 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 fa, fa, mi, do, la, mi, 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 do, si, do, re, sol, do, 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 re, si, 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 do, la, 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 si, sol, sol, do, do, si, do, re, mi, mi, do, si, re, re, do, si, do, re, fa, fa, mi, do, si, do, mi, mi, re, do, re, sol, do, si, do, re, fa, fa, mi, do, si, do, mi, mi, re, do, re, sol, do, do si do re si 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 do la 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 si sol re mi sol